Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de FanDub, PopFanDub, y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡PLUS ULTRA! Oye, a ver, creo que conseguí algunas cosas. Eh, ¿ya puedo pasar? Oye, princesita. ¡Princesita! ¡Ábreme la maldita puerta! Oye, abre la puerta, ¿qué estás haciendo? Oye, oye, ven. Hagamos algo. No te preocupes, cálmate y... Y créeme, todo estará bajo control, créeme. Sé que esto ha sido muy difícil para ti, y sientes que ya no tiene sentido nada, pero... Necesito que me abras la maldita puerta en este momento, o si no... Creo que lo lamentaré toda mi vida. En serio, necesito que abras la maldita puerta, ¿qué acaso no me estás escuchando? Necesito que abras la maldita puerta. Ah, bien. No lo dije del todo correcto, pero... No... No pienses en tonterías. Y no quiero que cometas una de ellas. Créeme. Puede sonar bastante estúpido y jamás te lo conté, pero... Hace un tiempo cuando Ernest no tenía un don, le dije algo que quizás, si él hubiera hecho, me hubiera bendido toda mi vida. Y créeme, en este maldito momento me arrepiento de todo lo que he dicho. Pero, le dije que, si quería tener un don, tendría que saltar desde el piso de la azotea de la escuela y volver a nacer. No debía hacerlo. Fue incorrecto, no sé, y se supone que soy un maldito héroe, pero... Me equivoqué. Bien, me equivoqué. Así que no vayas a hacer lo mismo. No mereces nada de lo que te pasa, pero... No tienes la culpa. No tienes la culpa. Hay personas que de verdad... De verdad te apreciamos. Y que de verdad queremos estar ahí con ti. Principalmente... Es porque... Recuerda que eras mi novia. ¿O acaso lo olvidas? ¿O olvidarías... ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué tan difícil... Sería para mí... ¿Perderte? ¿O acaso no te importa de verdad... Lo que pase conmigo después de que a veces no... ¿O acaso no te importa? ¿Qué... Yo sé que no soy así, pero... ¿Perdad? 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 Te acompañaré todas las veces que lo necesites y te doy, si es que lo quieres, si es que lo deseas. Daré lo que sea por estar contigo, pero por favor, no cometas una tontería. No sabes cuán importante eres para nosotros, y principalmente, cuán importante eres para mí. No, no, sí, sí puedes, sí puedes aguantar todo esto, y ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? Porque yo te ayudaré, yo te ayudaré a que te sientas mejor, te acompañaré a todo lo que necesites, haré todo lo posible para que te sientas mejor. Pero, no lo hagas, solo abre la puerta, porque no pienso utilizar mi don. Para que esto termine bien, si va a terminar bien es porque tú lo deseas. No llamaré a los demás, lo prometo, no lo llamaré. Sé que está mi mierda, está mi mierda del mundo. Quizás te estés superando, pero puedes lograrlo, yo estoy seguro de eso. Por favor, simplemente ábreme, ábreme la puerta. ¿Por qué piensas que puedes solucionar todo sola? ¿Por qué sigues siendo tan maldita mente estúpida, con ese estúpido tema? Dime qué es lo que tienes ahí. Dime qué es lo que tienes. Te ayudaré. Tengo cosas que te gustan, si es necesario, meterme dentro de tu cuarto, para que te sientas bien en las noches, y puedas dormir a abrazar a alguien sin tener miedo. Sin sentirte mal, si quieres llorar encima de alguien, yo lo haré. Créeme, lo haré. Créeme, lo único que te pido es que no lo hagas, porque yo quiero ser para ti para siempre. ¿Qué pasará con nosotros, si te vas? ¿Qué pasará con nosotros si mueres? Dime qué carajo va a pasar. Sé, sé, sé que esto será maldita mente difícil. Pero, sé que puedes lograrlo. No seas tonta, no voy a decir que te mataré. Pero si prometo matar esos malditos pensamientos internos que tienes adentro, si prometo matar esos malditos pensamientos que hacen que, que te sientas de esa manera. Créeme, quiero verte brillar, pero no, no es la manera en la que en este momento quieres. Quiero verte brillar siendo una héroe, una de las mejores heroínas. Créeme, esa es, esa es la manera en que quiero verte. Por favor, abre la puerta No quiero decirte lo que pasa No me lo permitiré Por favor, abre la puerta Salgamos de esto juntos ¿No crees? Salgamos de esta maldita pesadilla juntos Porque te amo Aunque me cueste decirlo, si lo diré así No me importa No me importa No crees de mi vida sin fuerza Te amo Te amo Te amo, maldita sea Pero por favor No intentes Hacer esto No lo hagas No lo hagas Por favor, déjame hacerte sentirte feliz Cueste lo que me cueste Por favor Es lo único que te pido Déjame ayudarte A intentar ser feliz No sé Que muestre No me importa Gracias por ver el video.